¡Hola! ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de Vicky? Mira las decisiones que poco a poco fue tomando. Le costó tiempo, le costó esfuerzo, le costó sacrificio. ¿Cómo estaba manejando su negocio? ¿Cómo distribuía el dinero? ¿De dónde obtenía plata para poder pagar cosas personales o incluso de la familia? ¿Cómo estaba manejando su negocio? En algún momento, la familia, como se dice, tocó fondo, ¿verdad? Es ahí, lastimosamente, cuando recién se dieron cuenta de que tenían que tomar una decisión. El esposo, que tenía un trabajo que no le daba lo suficiente, la hermana, que salió embarazada. Sin embargo, pudimos identificar de que Vicky tenía un talento, la cocina. Y al parecer, lo que ella preparaba era de mucho agrado para todo su entorno social. Es así como poco a poco, Vicky empezó a darse a conocer. Cada vez más personas la llamaban. Es de esta manera que la generación de ingresos por ventas, poco a poco, fue incrementando. Hasta que, prepárate que vamos a ver lo que viene. ¿Ya ves? Así se ve que la comida está hecha con amor. No toda la gente hace esto, ¿ah? De arranque damos buena impresión. Además, con los arreglitos que tenemos aquí de todas las canastas, podríamos hacer un arreglito para el bufet. Ya, aquí está todo. Ay, gracias. Cada vez piden más cosas. ¿Y ya está listo el otro pedido? Porque las pistas están todas levantadas, sin tráfico, ni te cuento. Ya, ya está todo, ya. Estas dos son las últimas canastas. Ya. Las demás te están esperando en el mostrador. Irma, cuando termines con eso, ¿puedes poner las papas para la causa? Gracias. Dejo esto y parto para el aeropuerto. Tengo que llevar a la señora López. Y a ver si después me sale una carrera de regreso. Ulises. Ulises. Ah, qué bueno que te encuentro. Hazme un favor. Ya que te vas a lo del bufet, pásatelo de la gaseosa, pues que está ahí nomás. ¿Para qué? Lo que pasa es que le he prometido a Chávez que le iba a dar su suelo esta semana. Toma, se queda hasta las seis, ¿ya? Ya, ya, está bien, está bien. Chamba es chamba, no hay problema. Entonces, en esta página he anotado todo el dinero que entra y en esta página todo el dinero que sale en el día. Pero todo, todo. Ya no estoy usando la plata de la caja para otras cosas. A propósito, Ulises me pidió plata esta mañana y le tuve que decir que no. ¿Crees que puedes explicarle? Como para que no se resienta. Lo que pasa es que, así me han explicado en mi curso, una cosa es la plata del negocio y otra la de los dueños. La plata de la caja no es para gastos personales. Algo así me comentó Ulises en la mañana, pero al contrario, ¿ah? Me dijo que le sorprende la seriedad y el orden con que estás llevando las cosas. Ah, verdad. Otra cosa que yo no estoy haciendo es darle crédito a los clientes si los proveedores no los dan a nosotros. Si no, nos quedamos sin liquidez. Ay, yo no sabía cómo decirle que no es morante. Bueno, ahora ya podemos explicarle clarito por qué no. Ya, ahora dime. Si el dinero del negocio no es de los dueños, ¿qué ganamos? Ay, qué bruta. Justo le hacía consultar. Lo que he hecho es asignarnos un sueldo a cada uno. Ulises y tú van a ganar esta cantidad y yo la mitad. Eso retribuye el trabajo y nos permite hacer un flujo de caja. Ah, ah, ah. Lo que pasa es que más importante que tu ganancia es saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, pero ojo, también saber en qué momento. Así puedes programar más adelante el pago de personal, de proveedores, algún aumento en la mercadería o incluso la compra de algún activo. Activo. Algo que te permita generar más ingresos en tu negocio y que también sea útil. ¿Cómo qué? Ay, mmm. Ya sé, una congeladora exhibidora. Ay, claro. Así podemos vender más cosas para el desayuno. Y lo mismo podemos hacer con el negocio y la comida, Vicky. Tenemos que saber cuándo sale y cuándo ingresa el dinero. Ah, ¿para hacerlo todo en orden? Todo ordenadito. Ajá. Ay, hermanita, sinceramente pensé que en algún momento te habíamos perdido, que eras una bruta. Felizmente eres mi hermana. Pero, por Dios que me sorprende. No, 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 no. Gloria, ¿me puedes repetir sobre lo del ingreso? Claro, claro. Lo primero que tienen que hacer es contactar a sus parientes y amigos. Pero de nada sirve si no conocen el producto. Por eso tienen que estudiar bien para que puedan responder cualquier pregunta. Por eso tienen que estudiar. Gracias. Les dejo estos folletos para que los vayan leyendo, ¿ya? Y cualquier duda, no se preocupen, me consulten, ¿ya? Ahorita veo. Amiga, a ti llegaste. Sí. Oye, es que estuve con una clienta que no paraba de hablar. Oye, más indecisa. No se decidía por nada. Y la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Ay, amiga, no sé cómo me soportabas. Este, Walter, en la mesa siete. Sí. Están pidiendo algo. Ve. Ya ves, tanto tiempo te sube corretiendo para que tuvieras tu restaurante. Y mírate, eres un éxito. ¿No es cierto que valió la pena? ¿Valió la pena o no? Ay, más que eso, querida. Yo no sé qué haría si no tuviera este restaurante. Ay, pero mira quién llegó. Qué cuerazo. Cuánta elegancia. Parece Brad Pitt de Chumbivilca. Despacito, despacito, comadre. No se acelere. De la rica Vicky, comadre. Y por si acaso vaya haciendo su colita de club de fans, ¿ah? Ha, 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 ha. Y por si acaso vaya haciendo su colita de club de fans, ¿ah? Gracias.